Guía de México, presenta inversiones inmobiliarias con Karim Goudiabi. Buenas noches, querida audiencia. Les saluda Carlos Nava en ausencia de Karim Goudiabi, titular de este espacio. Hoy programamos un excepcional programa con todo lo mejor de la industria inmobiliaria. Nos acompañará Brenda Mendoza, arquitecta y fundadora de BM Arquitectura, para hablarnos todo sobre el flipping inmobiliario. Además, contaremos con la presencia de Alejandro Maldonado Ochoa, Chief Strategy Officer, quien viene a platicarnos sobre Data Center en zonas urbanas. También estará Oscar Muñoz, Project Manager de IA de México en Amatista y Ámbar de Grupo Altozar. Y Alejandro Soto, el fundador y director general de Altozar SADCB. Para contarnos más acerca de un proyecto innovador, en nuestra sección de joyas de inversión estará Malea Veiga, gerente de ventas de Balance. Nos compartirá todos los detalles sobre una oportunidad de inversión en uno de los mejores destinos turísticos del país. Todo esto y mucho más en este subprograma de inversiones inmobiliarias para usted que está pensando en invertir su capital o aprender sobre el sector en bienes raíces que siempre genera ganancias importantes en la economía de este país. Si usted desea invertir su capital en este sector, le recuerdo seguirnos en redes sociales como arroba Karim Néximo y arroba Carlos Nava contigo en Instagram. Iniciamos con este programa y estamos ahora con Brenda Mendoza para hablar de flipping mobiliario. Buenas noches, Brenda. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto a ti y a tu audiencia. Gracias, Brenda, por estar aquí con nosotros. Hemos hablado de flipping, se ha hablado, pero la gente siempre piensa que invertir en flipping necesitas mucho dinero porque dicen, OK, tengo que comprar la propiedad y para comprarla, aparte tengo que tener recursos propios y comprarla directamente porque si no, no se puede hacer el negocio. Vamos a empezar como que a romper estos mitos, Brenda, y cuéntanos cuánto capital debo de tener para invertir en flipping. Fíjate que esa es una de las grandes limitantes que mucha gente se pone como para poder iniciar un modelo de negocio de inversión en bienes raíces. Y eso justamente nos limita todas las posibilidades que tenemos. Y es que tú eres fanático del libro de Padre Pobre, Padre Rico. Entonces, en ese libro aquí comentan que es mucho más importante tener inteligencia financiera que mucho capital con el cual invertir para un modelo de inversión. Entonces, basándonos en este principio, yo les quiero compartir tres alternativas para poder invertir en flipping inmobiliario, que es un excelente modelo de negocio basado en la remodelación de propiedades deterioradas, abandonadas o en desuso, para venderlas en el mejor precio del mercado en el menor tiempo posible. Y la primera de ellas, Carlos, es invierte en tu educación, capacítate, porque de esta manera justamente vas a desbloquear todo un universo de posibilidades y de opciones en la cual tú vas a poder entender cuáles son las fases, los tiempos, los procesos de un método de inversión que es totalmente replicable. O sea, tú lo entiendes una vez, lo ejecutas, lo aprendes y lo puedes replicar las veces que tú quieras, Carlos. Y los rendimientos son altísimos. Fíjate, Brenda, que lo hemos dicho varios programas, siempre todo empieza por la capacitación. Si ya alguien cayó, se levantó, aprendió, aprende de esa persona, vas a ahorrarte tiempo, vas a ahorrarte dinero y vas a ahorrarte muchas complicaciones, ¿no? Claro que sí. La segunda alternativa que yo les quiero compartir aquí a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, es el financiamiento colectivo, el microfinanciamiento o lo que se conoce como crowdfunding. En nuestro caso, nosotros como inversionistas realizamos flippings a través de la colaboración entre propietarios y entre inversionistas, de tal manera que la gente que se atreve a invertir con nosotros porque les ofrecemos un alto rendimiento en un verdadero plazo corto de retorno, aparte de ello, nosotros les ofrecemos la transparencia de explicarles todas las etapas, los procesos del proceso de flipping. Entonces, de alguna manera, nuestro inversionista está aprendiendo en la práctica de cómo hacer este método y lo va aprendiendo a replicar de manera segura con su dinero bien invertido, todo siempre bajo un contrato y siempre con la certeza y la legalidad de que ellos van a recuperar su inversión con el rendimiento comprometido. Esto es, voy con los expertos, yo pongo mi dinero y ya ellos me generan un rendimiento, pero aparte estoy aprendiendo cómo lo están haciendo. Y más o menos, ¿qué rendimiento es lo que proporciona? Mira, yo lo que hago con mis clientes cuando hacemos crowdfunding es entre un 15 y un 18% entre 9 y 12 meses de retorno. Entonces, la verdad es que son proyectos muy rápidos. Buenísimo. Son rápidos. O sea, la verdad es que este te da un rendimiento anual del 11%. O sea, comparado con eso, pues la verdad tienes una alternativa muy eficiente de poder invertir con la ventaja de que aparte te estás capacitando, ¿no? Estás teniendo la posibilidad de saber cómo se realiza. Incluso nosotros les invitamos a la obra, a nuestros inversionistas para que vean cómo va el avance de donde ellos están poniendo su capital. Entonces, está buenísimo, ¿no crees? Buenísimo, sí, sí. Bueno, la tercera opción es justamente invertir con poco capital a través de flipping en asociación con propietario. Y es que esta es una de las alternativas que más les llama la atención a la gente que justo está interesada en aprender este modelo de inversión a través de bienes raíces. Porque aquí lo que haces es que te apalancas de que no compras la propiedad, sino que buscas al propietario, conoces al propietario, te entrevistas con él, le enseñas el beneficio de poder remodelar su propiedad para poder incrementar el valor de venta de su propiedad en beneficio de ambas partes. O sea, del inversionista que está aportando el capital para poder sacarlo de una situación en la cual el propietario se encuentra con una vivienda deteriorada, de la cual no está generando absolutamente ningún rendimiento, ninguna capitalización. Es más, está generando gastos, le está generando desgaste emocional. Incluso hay gente que hasta hipotecada tiene la casa con el riesgo de perderla. Entonces, ahí es donde el inversionista se presenta como una solución. Una solución a corto plazo y con excelentes beneficios. De tal manera que ahí, cuando te asocias con el propietario, eliminas todos los gastos de la parte de la compra de la propiedad y entonces puedes hacer una verdadera inversión con poco capital. Hay una infinidad de inmuebles que tienen esta situación. Yo me acuerdo, y te comentaba de un caso que me pasó en Paseos de Tasqueña, una casa que se estaba vendiendo en 6 millones de pesos en ese tiempo, fue hace como ya 6 años, pero el propietario no tenía para invertir, tenía toda la parte de arriba sin impermeabilización, el cuarto de servicio que estaba arriba ya se veía todo agritado y abajo ya se había hecho un boquete que daba al cuarto. La casa estaba hermosa, muy bien, pero no se podía vender. Un asesor inmobiliario tradicionalmente le diría, ¿qué le diría? Bájale el precio. Cuando yo llevo a un arquitecto, le lo revisa, dice, ¿sabes qué? Con 62 mil pesos, impermeabilizo arriba, en ese tiempo, impermeabilizo arriba, te cierro el boquete y todo eso, saco el valor comercial y esa casa costaba 7 millones 200. Entonces, es interesantísimo. Nada más que hay que saber cómo hacerlo, como bien dices. Yo no tenía esta expertise, yo no supe cómo hacer el contrato al propietario para decirle, ¿sabes qué? Yo te la vendo, te doy tu 6, pero yo me llevo... El millón 200. Lo que yo te la venda para arriba ya va a ser para mí, ¿no? Ya no te cobro comisión de asesor, pero pues voy a ganar muchísimo más. Y te costó menos de 100 mil pesos, Carlos. Así es. Estás consciente de ello. Entonces, la verdad es que aquí la situación es simplemente saberlo hacer de la manera correcta. Y para ello, obviamente, nosotros te compartimos las mejores herramientas, toda la capacitación y todo el entrenamiento para que lo puedas hacer de manera segura a través de nuestra masterclass. De hecho, por ahí nos pueden compartir en la parte de producción un código QR en el cual ustedes se pueden sumar a la comunidad de flipping inmobiliario, en la cual nosotros concentramos a propietarios que tienen este problema, que cuentan con el activo, pero no cuentan con los recursos. Y les gustaría saber cómo a través de una inversión externa pueden mejorar, incrementar el valor de su propiedad. También tenemos la presencia de profesionales del sector inmobiliario y de la construcción que justamente quieren aprender este método para poder ser ellos quienes gestionan sus propias oportunidades de inversión, Carlos. Entonces, este método de inversión es prácticamente un negocio. Y como negocio, tú eres quien gestiona tus oportunidades, de tal manera que es tu camino a la independencia económica. Yo ahora digo, Brenda, ¿por qué no tenían la masterclass hace cinco años? Dejé ir un millón doscientos que invertir en la masterclass es nada a comparación de lo que puede estar generando. Y esto fue en un caso. Imagínate todos los casos que pueden estar viniendo. Inclusive, yo se lo puse a proponer al arquitecto. Si yo no hubiera tenido dinero en ese momento, el arquitecto le decía, oye, pues firmamos también un contrato contigo, me financias y yo te pago, no sé, 50% más de lo que estás pidiendo, ¿no? Finalmente, yo iba a sacar muchísimo más. Antes de continuar con la entrevista, cuéntanos un poquito. Yo quiero entrar a la masterclass. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que llamar? ¿En qué consiste la masterclass? Claro que sí. Mira, la masterclass es un evento presencial en la Ciudad de México. Es de un día y es un día en donde tú lo vas a reservar para poder aprender de inicio a fin toda la estrategia, las etapas y las herramientas que necesitas para realizar un flip de manera eficaz, segura y repetible. De tal manera que tú esto que estás aprendiendo en un día de capacitación lo puedes replicar la cantidad de veces que tú quieras. Yo te podría decir que yo podría sin problemas hacer 3 a 4 flippings en un año. O sea, para que entiendas. De tal manera que esto, esto lo pueden ustedes replicar de manera segura y eficaz. Van a aprender a detectar una oportunidad de inversión, a diagnosticar el deterioro, analizar la rentabilidad de su caso, de su proyecto, para que ustedes inviertan en la propiedad que más les genere ganancias. Entonces, aparte, la ventaja de la masterclass presencial en la Ciudad de México es que ustedes tienen la posibilidad de hacer networking y validar su plan de trabajo para su primer flip con nosotros directamente. Dinos algo, Brenda. ¿Necesitas ser arquitecto, tener alguna especialidad técnica? No, por supuesto que no. Todo el mundo puede hacer flipping inmobiliario. Y esa es la cosa más padre porque es un negocio súper democrático al alcance de cualquiera. No necesitas tener experiencia en la construcción. No necesitas incluso empezar con capital inicial porque nosotros te vamos a enseñar cómo levantar capital. Y aparte, vas a formar parte de una red de inversionistas sumamente entusiasmados en poder aprender y replicar este modelo de inversión. Entonces, lo tienes todo a la orden, Carlos. Lo único que tienes que hacer es sumarte a la masterclass. Esta es una mina de oro y para todos los que nos están escuchando, van a ver un código QR en pantalla y los que nos escuchan por radio, envíen un mensaje al 5633-12-13-14. Repito, para los que vienen manejando, 56, ¿ya tuvieron el carro? 5633-12-13-14. Envíenos un mensaje, asesores inmobiliarios, vas a tener un plus impresionante para todas las personas también, emprendedores que quieren emprender un negocio y que quieren multiplicar sus ingresos. Una forma para que tú generes más rápido ingresos es a través del flipping, ya lo escuchaste con Brenda. Una es, puedes invertir en un fondo donde vas a tener altos rendimientos, pero qué mejor que aprendas a hacerlo. Como este caso que yo te puse, tú vas a encontrar varios casos donde tú vas a poner un recurso y lo puedes multiplicar. Y si haces como Brenda, cuatro flipping al año, imagínate ese dinero, cómo lo vas a estar multiplicando para que después ya puedas invertir en departamentos, en casas e inclusive puedes comprar algo a remate. Muy interesante, Brenda. Ahora cuéntanos, si yo quiero invertir sin descapitalizarme, ¿cómo lo puedo hacer? Claro que sí, también eso es muy importante porque cuando se trata de proyectos de inversión, lo importante es que la gente no se descapitalice porque muchas veces creen que por iniciar un proyecto de inversión tienes que poner siempre de tus recursos y ese es el mayor error que la gente comete. Siempre debes de trabajar o con capital externo o con medios de financiamiento porque es un proyecto de inversión. Un proyecto de inversión es tú inviertes a corto plazo y recuperas en términos, digamos, de corto plazo a través de una venta o a mediano plazo a través del alquiler que te va generando justo el rendimiento para que tú puedas pagar los intereses de un préstamo. Entonces, en primera instancia, tenemos la primera forma de poder financiarte en un proyecto de flipping es, digamos, si ya tienes el activo es a través de apoyos como el apoyo de Infonavit que tiene varios programas de remodelación, la subcuenta de vivienda también. En este caso, por ejemplo, tenemos oportunidad, por ejemplo, de acceder a créditos personales de 150 mil pesos, 140 mil pesos y eso le sumas también tu saldo de su cuenta de vivienda que a veces la gente ni siquiera tiene idea de cuánto tiene de saldo en su cuenta de vivienda. Puedes hacer ahí un match entre esas dos formas de financiamiento y con eso te alcanza perfecto para poder echar a andar esa propiedad que tienes abandonada que no te está generando absolutamente ningún rendimiento. Y con ello, pues, imagínate, puedes hacer un Airbnb en Ciudad de México, puedes hacer un proyecto de rentas intensivas si estás viviendo cerca de hospitales, de escuelas o de centros de trabajo. Puedes incluso hacer alquiler tradicional, ¿no? Hay zonas en la Ciudad de México en donde las rentas no bajan de 7 mil pesos, Carlos. Entonces, imagínate, de pasar de tener una propiedad ahí en el completo y total abandono a tener una fuente de ingresos pasivos. O sea, la verdad es que la inversión a corto plazo es una excelente opción. Ahora, si quieres invertir sin descapitalizarte, esta es la segunda alternativa. Tenemos como inversionistas para hacer flipping la opción de un crédito de liquidez hipotecaria y este crédito de liquidez hipotecaria, si tú cuentas ya con una propiedad, la puedes hipotecar en el banco y te queda el 70% del valor de tu propiedad para que puedas invertir en este tipo de negocio. De tal manera que si tú quieres invertir solo en un flip, lo que haces es hipotecas tu casa y a partir de ahí haces tu negocio. Buenísimo, Brenda, pero creo que vas muy rápido, todo esto se va a manejar en la Masterclass con toda la tranquilidad del mundo para todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Claro que sí, los invitamos, cada martes tenemos un webinar gratuito y la Masterclass el 20 de julio. A todos los interesados en la Masterclass 5633121314, vale muchísimo la pena que estés con Brenda, con Karim de manera presencial. Te repito, aquí está el código, el QR, 5633121314. Vamos a un corte comercial y regresamos a tu programa de inversiones inmobiliarias. Y regresamos a tu programa de inversiones inmobiliarias y bueno, tenemos un invitado de lujo porque realmente ha estado trabajando mucho con startups y ha hecho muchísimo por las empresas aquí en México. Estamos hablando de Alejandro Maldonado Ochoa, el Chief Strategy Officer de Metroblocks y vamos a hablar hoy de Data Center en zonas urbanas. ¿Cómo estamos, Alejandro? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Un gustazo estar aquí con ustedes y poder platicar un poco más de lo que estamos haciendo. Oye, Alejandro, una vasta experiencia. Empecemos hablando ahorita de Metroblocks. Cuéntanos un poquito cómo surge y qué es lo que has estado apoyando a través de Metroblocks a varias empresas. Claro. Metroblocks realmente es una empresa bastante joven, pero que viene de muchísima experiencia. En donde la mayoría del equipo han trabajado con los grandes de Data Centers, estamos hablando de Amazon Web Services, de Meta, de Google. Y a partir de toda la experiencia que sacaron, ahora sí creando los Data Centers para esos grandes consumidores de datos, era de cómo podemos replicar esto, pero en una escala mayor, global, y poder traer, sobre todo, los datos cerca de los usuarios. ¿Qué es eso? Algo que vimos ahí un nicho muy interesante. Porque la mayoría, si empiezas a ver el desarrollo de los Data Centers, está muy concentrado en zonas rurales, en donde la tierra es barata y puedes crear algo muy, muy grande a precios menores. ¿Cuál es el problema? Que al final de cuentas, esa distancia del usuario a la data crea ineficiencias en donde si de repente estás hablando de cosas que son de un streaming como esto, si tú no lo tienes cerca, te va a causar un delay en donde ya no te funciona. Yo te diría, vamos un poquito más atrás, porque luego muchas personas que nos escuchan y me lo han dicho, oye, es que hablan muchos tecnicismos o palabras en inglés. Entonces, empecemos, ¿qué es un Data Center para las personas que nos están escuchando que empiecen a aterrizar estas ideas? Así es. Un Data Center, básicamente, como lo dices, es un centro de datos en donde, si tú estás hablando de la nube, la nube realmente no está allá afuera de manera etérea. Está físicamente en servidores en algún lugar. Esos servidores, uno pensaría, bueno, pues tienen, las empresas tienen sus servidores. Sí, hasta cierto nivel. Cuando tú necesitas tener que Facebook nunca se caiga, que tu WhatsApp esté funcionando las 24 horas del día, tienes que moverte al siguiente nivel, que básicamente estos son lugares, literal, bodegas industriales, centros de datos de la más avanzada tecnología, en donde tú aseguras que los datos van a tener una disponibilidad 24-7, los 365 días del año, que no se van a caer, a ver si que pase lo que pase. La información es poder, ¿no? Ahora decimos que la información es el nuevo petróleo. Así es. Este, y esta parte de la data center, perdón, es tener siempre la información, como dices, porque si llega algún corto, algún problema, alguna, no sé, puede ser hasta una inundación y que tengas ahí el site, pierdas datos, no puedes facturar, no puedes dar seguimiento a muchos procesos. Y la idea es justamente esa, ¿no? Que tú puedas tener acceso a tu información en cualquier momento, porque es, puede ser, para empresas grandes puede ser esto algo caótico. Bueno, grandes y chiquitas, porque imagínate un cliente que esté esperando su factura, o que esté esperando un cierre, o que esté esperando cierta información y que no la tengas a la mano, pues puedes perder una venta y, no una, varias ventas y algo muy fuerte. Podría quebrar un negocio porque no está la información disponible. Y ese es justo a donde los proveedores de data center vamos muy enfocados, que es llegar a los máximos estándares de calidad, básicamente a lo que está acostumbrado un Google, a lo que está acostumbrado un Amazon, para que tanto de seguridad, como igual seguridad informática, como disponibilidad de energía, esté siempre ahí disponible. Hay una cantidad de redundancias impresionantes para que justo, pase lo que pase, continúa el negocio como si nada. Y más ahora que estamos hablando de globalización y la cantidad de datos que manejamos, el volumen es impresionante, ¿no? Así es. Oye, ¿y cómo lograr revitalizar los activos inmobiliarios comerciales en dificultades con un uso nuevo y altamente rentables? Y ese va, tu pregunta va muy atada a mucho de la estrategia que nosotros estamos haciendo. Al nosotros enfocarnos en las ciudades, en los centros urbanos, empezamos a ver cuáles son los tipos de inmuebles que podemos usar naturalmente para esto. Por supuesto está del lado industrial, que el lado industrial tiene un uso muy parecido, pero cuando empezamos a ver también toda la parte comercial, las oficinas, en donde ves los, ahora sí que la tendencia desde la pandemia hasta acá, es que realmente los grandes campos de oficinas ya nos están llenando. La gente todavía no regresa a los niveles que estaban en el 2019. Entonces, tienes unos lugares perfectos para centros de datos en donde tú puedes traer ahora sí que la data donde se está usando y darle una vida nueva a todos estos lugares que ahorita están vacíos. Y esta es una de las estrategias que nosotros estamos replicando en diferentes ciudades de Norteamérica. Empezamos justo en Estados Unidos, en donde este fenómeno está muy marcado, pero también estamos expandiendo hacia Canadá y hacia México. Muy bien. ¿Y cuáles son los objetivos principales de la empresa? Lo principal, por supuesto, es ofrecerle a nuestros clientes el mejor servicio posible con los estándares más altos de calidad y disponibilidad. Pero también nosotros como empresa tenemos cosas que nos importan mucho. Nos importa siempre estar haciendo las cosas mejor. Entonces, la innovación para nosotros es una pieza clave. Nosotros tenemos también una parte importante en donde nos hemos dado cuenta que hay ciertas ineficiencias en la industria que estamos atacando, en donde también, por ejemplo, una de las cosas que a todo mundo ahora nos compete es el cuidado del medio ambiente. Cuando estás hablando de uno de estos centros de datos, el principal, ahora sí, lo que principalmente consumes es energía. Y de repente llegas a unos consumos que podrían ser de una pequeña ciudad, de la cantidad de energía que necesitas para mantener estos centros de datos. Entonces, por supuesto que las energías renovables para nosotros es una pieza clave que estamos empujando. Si bien es difícil tener todo nuestro supply de energía viniendo de una energía renovable, si tratamos de empujarlo lo más que se pueda y escoger también nuestros sitios, le damos preferencia a los que pueden ser lo más renovables que se puedan. Estos data centers. Bueno, primero, ¿por qué tener un data center? Y ahorita entramos a un poco la ubicación de dónde tener los data centers, ¿no? Así es. ¿Por qué tener un data center? Porque, de nuevo, cuando tú estás, y vámonos al ejemplo de una empresa pequeña y mediana. ¿Cómo empieza la mayoría? Bueno, tienes tu servidorcito ahí en tu oficina y empiezas a escalar, empiezas a ponerle un poquito más porque ya se te acabó la capacidad y luego tienes que meterle alguna cosa porque le metiste algo en alguna tecnología y de repente llegas al punto en donde, uno, la energía ya no te da suficiente, dos, cualquier persona que va pasando y se tropieza con un cable se te cayó la infraestructura, y tres, una vez que empiezas a llegar al punto donde tus consumidores te empiezan a exigir también un nivel de manejo de información mayor, te das cuenta de que quizás tú tener manejado por ti mismo, pues no es la mejor estrategia. Entonces, ahí es en donde empiezas a ver proveedores de la nube. Empiezas a ver a Amazon, empiezas a ver a Oracle, empiezas a ver a Google. Y ahí una de las cosas que llega a pasar es esos datos van a vivir en un centro de datos. Pero también muchas de las empresas dicen, sabes que sí, pero yo todavía quiero tener más control, quiero tenerlo en un centro de datos, pero yo tener a la gente que lo administre y estar seguro de que mis datos van a estar protegidos de punta a punta. Y ahí es en donde también mucho de lo que nosotros hacemos no solo es para lo que se le llama hyperscalers, que de nuevo son los Google, Amazon del mundo, sino también es para los clientes enterprise. Las instituciones financieras, los gobiernos, cualquier institución que necesita sus datos seguros y siempre disponibles. Ahora, estos data center, ¿ustedes los manejan dentro de las empresas o tienen como un site donde se pueden ellos intercomunicar como si fuera la nube, pero ustedes encriptan obviamente o resguardan toda la información súper confidencial para los clientes? Así es. Como nosotros trabajamos, piensa estos data centers como si fuera una nave industrial, súper segura, que está en algún punto. Tú puedes escoger cuál es el que te queda más cerca. Hay varios proveedores de colocación. Nosotros estamos enfocándonos en ciertas ciudades que necesitan mayor capacidad. Una vez que ya escoges meterte en alguna de esos centros de datos, lo que básicamente acaba pasando es todo es una interconexión a través de fibra óptica que llegan hasta unos centros nodales que hay en las ciudades y de ahí se distribuye a nivel global. Todo esto pasa sin que tú realmente tengas que hacer mayor cosa. Toda esa interconexión nosotros nos encargamos que ya esté puesta y que ya esté el poder para que tú puedas poner tus servidores y ya queda. ¿Y en qué zonas urbanas se enfocan? Actualmente tenemos actividad en Los Ángeles, Miami, Vancouver. Estamos en México, por supuesto, de los polos importantes de data centers es Querétaro. Estamos muy interesados en una expansión hacia Querétaro. Y también tenemos, por supuesto, siguiendo nuestra misión de traer los datos más cercanos a los usuarios, tenemos Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México como polos importantes en donde vamos a tener... ¿Empresas suburbanas que quieran también hacer uso de este servicio se puede? Sí, por supuesto. Es que esto realmente no viene, no está limitado a una cierta distancia. Es como una nube, ¿no? Y tú te conectas, no influye la lluvia, el clima, todo está... Nada, nada. ...controlado. Danos rápidamente tus redes sociales en cinco segundos. Claro, nuestro sitio web es metroblocks.com, sin la C y con K. Y nuestro LinkedIn es igual metroblocks. Ok, pues vámonos a un corte comercial y regresamos a tu programa Inversiones Inmobiliarias. Y regresamos a tu programa de Inversiones Inmobiliarias. Y bueno, el día de hoy tenemos a Oscar Muñoz, el ex-project manager de Ya de México en Amaristas y Ámbar, Grupo Altozar. Y tenemos también a Alejandro Soto, que es el fundador y director general de Altozar S.A. de C.B. Bienvenidos. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Noche ya. Es un placer estar, sí, de nuevo con ustedes. Un gran honor y muchas gracias por invitarnos. Pues igualmente, es un honor que estemos aquí presentes y hablarles de nuestro proyecto. Alejandro, veo que traes una gran trayectoria. Eres arquitecto de profesión. Tienes una maestría en diseño arquitectónico y diplomados en diseño urbano, espacios públicos, bienes raíces y construcción. Entonces, háblanos de favor de este proyecto que es Amarista y Ámbar. Amatistas y Ámbar. Sí, son dos proyectos. Uno son Amatista y el otro es Residencial Ámbar. Nosotros estamos en un hecho de residencial. ¿Qué quiere decir? Que tenemos tres prototipos ahí. Son dos conjuntos, en este caso. En el de Amatista tenemos un prototipo que se llama Victoria y son 174 metros cuadrados de construcción con un lote de 200 metros cuadrados. El otro, que es el de Ámbar, tenemos un prototipo, dos prototipos. Ahí son uno de 120 metros cuadrados y el otro son 146 metros cuadrados, con un lote de 156 metros cuadrados. Esto es que nosotros en esta zona que estamos desarrollando, que es en Tecámac, Tecámac Centro, estamos dando un lote mayor que la competencia que nosotros tenemos. Ninguno lo da. Entonces, nosotros tenemos ese beneficio de dar ese proyector. Nos han buscado por ese tipo de terreno también y el tipo de construcción que tenemos. Cuéntanos un poquito más de la ubicación. ¿Por qué esta ubicación? Porque nosotros tenemos reserva territorial en el centro de Tecámac. En el centro de Tecámac es muy poca el desarrollo que se está haciendo, pero ahora se está desarrollando y los usos de suelo que están conviniendo en el centro son medio y residencial. ¿Qué quiere decir? Que estamos haciendo una mezcla entre ya lo que estaba de la zona consolidada con nuestro tipo de vivienda. Entonces, estamos generando un nuevo entorno urbano, que es muy importante. Y además, ¿por qué ahí en el centro? Porque tenemos todo. Esto es equipamiento, infraestructura y conectividad, porque es muy importante tenerlo. Y entonces, con eso destacamos los beneficios que tenemos en este proyecto. Por eso ahí, en esa zona, porque tenemos esa reserva que es muy importante. Y estamos hablando que son entonces casas, ¿más o menos de qué tamaño? Sí, son casas, te digo, son uno que son 174 metros cuadrados de construcción y el otro son 120 metros cuadrados de construcción y 146 metros cuadrados de construcción. ¿Qué quiere decir? Que nosotros andamos en un precio más o menos de 2 millones 300 mil pesos. Ok. Hasta 3 millones 800. Fraccionamiento residencial cerrado, me imagino. Es correcto. Son dos condominios. Ok. Oscar, háblanos un poquito de las amenidades. ¿Qué pueden encontrar ahí las personas que cumplen? Y redondear, Carlos, muy rápido lo que ya dijo Alejandro, sobre primero la localización, que es muy importante. Claro. Porque en Tecámaca hay un fenómeno muy interesante. Hay un área de Ciudad Nueva que se generó con desarrolladoras muy grandes, que tienen muchos años construyendo vivienda, pero sobre todo vivienda e interés social, que ahora ha subido muchísimo de precio. Entonces, aquí hay un tema muy importante que es que al buscar esta localización, que es una localización privilegiada, no solo le damos al cliente la mejor calidad en servicios de infraestructura y equipamiento, como ya bien dijo Alejandro, sino una conectividad que le permite acercarse, por ejemplo, al centro de la Ciudad de México, al Metro Potrero en 45 minutos, a Ciudad Satélite en 50, al AIFA en 12 minutos, al Town Center donde hay cines, donde hay, es una plaza comercial inmensa, donde hay Sam's, donde hay Walmart, a ver si no me cobran el anuncio a las marcas, ¿verdad? En 11 minutos. Y por supuesto, a la parte de Ojo de Agua, que es donde le llamamos Ciudad Nueva, donde hay un bullicio enorme, donde hay poca consolidación urbana y muchísima vivienda de interés social, interés medio, pues sí, también la tenemos a 15 minutos. Es decir, la competencia que tenemos nosotros, en realidad está muy por debajo sobre la relación precio, el metro cuadrado de construcción que entregamos, ya habló Alejandro del tamaño de los lotes, nadie los tiene. No voy a decir el nombre, pero una de las principales empresas constructoras que están, digamos, en la parte de Ojo de Agua, en lo que llamamos Ciudad Nueva, tiene precios de venta de cerca de un millón de pesos superiores a nosotros, con menos superficie de terreno, menos superficie de construcción y sobre todo menos calidad. Aquí quisiera decir, sobre las amenidades, en principio tenemos la paz provincial y tranquilidad y seguridad provincial en la consolidación de la ciudad moderna, pero además solo vamos a convivir con 25 vecinos. A diferencia de Ojo de Agua, donde convives con 400. Pero no solo eso, ahorita Alejandro va a abundar sobre el tema del agua, tenemos provisión ilimitada de agua, a diferencia de otras áreas, no dependemos del arma Cuchamala por trabajar con pozos, hay una política de pozos muy interesante en Tecama desde hace cerca de 20 años y además también no nos inundamos. Ahora con las lluvias, digo, vamos a revisar constantemente cómo va la competencia y pobres se la viven bajo el agua, nosotros no. Entonces, además dentro de estos condominios que son completamente seguros, que tienen seguridad 24 horas, que tienen personal de mantenimiento, cámaras de seguridad, portón eléctrico, personal en puerta para el acceso, solo tenemos 25 viviendas, tenemos en el caso de Amatista, tres cajones por vivienda y aparte ocho más de visitas, en ámbar dos por vivienda y ocho más de visitas. Entonces tenemos una proporción de cajones de estacionamiento bastante alta, por vivienda, tenemos área deportiva, tenemos pet friendly, tenemos área de fiesta, un espacio de fiesta abierto, con mesas, con asadores, con una cocina completamente equipada, vestidores, en fin. Yo ahí me gustaría que Alejandro pudiera abonar, porque si no yo me voy a comer todo el tiempo. Vamos a ahondar un poquito más en esto y también si nos pueden hablar de los esquemas de pago, para que todos los que nos están escuchando, porque a mí ya me hiciste agua la boca, yo dije, oye, la ubicación es muy buena, tienes todo ahí cerca para vivir allá, ¿no? Voy a hablar de algo muy importante relacionado a lo que dijo Oscar, el equipamiento que es muy importante. Estamos desarrollando cerca de, tenemos reserva territorial, cerca de estos condominios y vamos a desarrollar nosotros un centro, una plaza comercial, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener todos los elementos o todos los elementos necesarios para que tengan el área comercial. ¿Y qué va ahí en esa zona comercial? Un área también de clínica hospital, porque hicimos un análisis, el estudio de demanda, el estudio también de mercado, donde se necesitaba también este tipo de equipamiento. Locales comerciales, va a haber una serie de comercio, que ahorita, bueno, son marcas importantes, y que las vamos a tener a un lado de nuestros condominios. Entonces, eso es muy importante. El abastecimiento de agua también es muy importante, comentábamos, porque nosotros no surtimos del área centro de Son Cuatro Pozos, sino estamos dejando un terreno también para tener un pozo propio y de ahí nosotros surtirnos. Entonces, aparte de los beneficios de esta vivienda, tenemos en el lote, tenemos una cisterna, que tenemos 3,480 metros cúbicos de agua para almacenamiento. Entonces, no nos va... Y tenemos, además, un pozo de absorción y un reciclamiento de agua pluvial. Entonces, es muy importante también ahorita con los temas del agua, cómo vamos a tratarla, ¿no? Sí, como decía Óscar, no te vas a quedar sin agua. Nada más. Y esquemas de pago, para los que nos escuchan, háblenos un poquito, es preventa, cuánto hay que pagar de enganche, ¿puedo sacar crédito? Sí, sí, ya vamos avanzados con las ventas. Afortunadamente, son desarrollos que han tenido por todas las cualidades que hemos mencionado y los méritos, gran aceptación. Pero aceptamos cualquier tipo de pago, pagos, por supuesto, al contado, en donde les ofrecemos a todos los clientes, pues, importantes descuentos, regalos hermosos, de verdad, en línea blanca, en equipamientos para... Bueno, hay que decir, estas viviendas tienen equipamientos que nadie más te entrega. Digo, algunas de las firmas de la competencia te entregan vivienda de más de 5 millones sin piso. Nosotros entregamos hasta con cristal templado, en barandales de escalera, por supuesto, en baños, por supuesto, en balcones, con acabados de porcelanato de primera calidad, cocinas completamente equipadas. Y, por supuesto, aceptamos cualquier tipo de crédito gubernamental, Infonavit, Foviste, incluso del ISFAM. Y tenemos la mejor área de broqueraje del país, contando, por supuesto, con la participación de Nexicredito. Así que podemos ayudar a cualquier persona que se acerque con nosotros a hacer su sueño de tener la mejor vivienda, en el mejor lugar de la zona norte, de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Pues ya nos oyeron a todas las personas que nos están escuchando. Pero nada más, márquennos o enviarnos un mensaje al 56 33 12 13 14. Todos los que están interesados o interesadas en adquirir su vivienda, ya vieron un lugar muy céntrico en la zona norte, ¿verdad? Pero estás dentro, ya estamos en la suburbia, en la ciudad. Entonces, tienes todo lo necesario para no salir de ahí, pero aparte estás dentro prácticamente de la ciudad. Todos los interesados, envíennos un mensaje, una llamada perdida al 56 33 12 13 14. Pónganle por ahí a Matista y ya sabemos que están interesados. ¿Se va a dar por ahí un webinar, Oscar? Vamos a hablar sobre más detalles sobre eso. Sí, claro que sí. Constantemente tenemos presentaciones, tenemos difusión en redes, tenemos difusión en portales. Y bueno, gracias a IA de México que nos permita la difusión también en televisión y radio. Pues sí, el tiempo en radio es muy corto, así que toma captura del código QR que está apareciendo en pantalla para los que nos están siguiendo por tele y los que van en su auto o están fuera escuchándonos por radio, marquen al 56 33 12 13 14. Hazte de tu casa en Tecámac a un excelente precio, con todas las amenidades, estás dentro de un mundo de mucha paz, como lo comentaron aquí Oscar y Alejandro. Entonces, vámonos a un corte y regresamos a tu programa de inversiones inmobiliarias. Y regresamos a tu programa de inversiones inmobiliarias. Y bueno, pues entramos a esta sección que mucha gente les gusta porque habla de inversiones, que es joyas de inversión. Y para esto tenemos a Amalia Veiga, que es gerente comercial de Balance. Balance. Male, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Feliz de estar aquí con tu público en el programa nuevamente. No vamos a decir de qué país eres porque estamos todavía un poco resentidos por la Copa América, pero háblanos, vamos a hablar un poquito de inversiones. Cuéntanos, ¿qué ventaja competitiva nos traes hoy? ¿Qué joya de inversión nos traes hoy? ¿Y cuál es la ventaja competitiva a esta joya de inversión? Claro que sí, Carlos, con mucho gusto. Mira, vamos a entrar en contexto. Pues sabemos que Yucatán es seguramente el estado más atractivo para la inversión foránea. Cuando hablo foránea me refiero a otros estados e incluso inversión que viene de parte de inversionistas extranjeros. ¿Y por qué se da esto? Básicamente por los indicadores de desarrollo del estado. Tiene ya cinco años calificándose como el estado más seguro de la república, pero también ocupa el primer lugar en generación de empleos manufactureros y súmale a que tienen abundante agua. Esto combinado a que en Yucatán encontramos tierra sumamente económica y que son opciones de inversión que no nos descapitalizan porque encontramos tierra de inversión, pues son los factores ideales para que podamos como inversionistas iniciarnos en el mundo inmobiliario o diversificarnos si somos ya inversionistas pues muy sofisticados, que queremos diversificar nuestro portafolio. En ese sentido, pues hoy les traemos un desarrollo que por su ritmo de ventas ha sido hasta ahora el más exitoso que hemos comercializado, se trata de Balance, un desarrollo que ofrece un concepto muy especial que se diferencia por tener 12 amenidades dentro del desarrollo como para que lo puedas disfrutar desde tu propio lote cuando tengas tu proyecto ahí ya construido y además el único de la zona que ofrece acceso a un club de playa de primer nivel. Entonces traemos un diferenciador bastante importante que es disfruta de la playa, pero a la vez disfruta de todas las comunidades de bienestar, relajación porque es un concepto holístico, un concepto de santuario holístico dentro del propio desarrollo, Carlos. Aquí muy importante la parte de la seguridad, Male, porque tú que eres experta ya en estos temas de Yucatán, ya eres más yucateca que de otro lado. Es importante comentarles que la gente empezó a estar un poco con la incertidumbre de que había ganado este otro partido distinto al que siempre había estado, pero acaban de ratificar a la cabeza de seguridad que ha estado ya tres sexenios a cargo de la seguridad y como bien dices, ha llevado a Mérida y al estado de Yucatán como número uno a nivel nacional de mayor seguridad ya por seis, cinco o seis años consecutivos. Entonces es una excelente noticia. Ahora, cuéntanos de esta oportunidad Balance, ¿cuál es el ROI proyectado en este desarrollo? Sí, Carlos, esto es importantísimo. Obviamente, si hablamos de retorno sobre la inversión o ROI, está esto íntimamente ligado a la ubicación. Y aquí te quiero comentar como referencia que el último desarrollo que comercializamos de parte de esta misma empresa, pues pudo proporcionar a los inversionistas, a nuestros clientes, un retorno sobre la inversión superior al 40% anual y un desarrollo que habíamos pronosticado que lo íbamos a comercializar en cuatro años, pues el tiempo se fue a la mitad por la gran aceptación que tuvo de su público. Este último desarrollo estaba a escasos 20 minutos donde estamos ahora, donde conservadoramente y con más amenidades para ofrecer, podemos hablar de un retorno sobre la inversión proyectado superior al 30% anual, Carlos. Aquí hay algo también muy importante, Male, la parte de que estamos en preventa, ¿verdad? Porque siempre preventa va a haber una plusvalía mayor, adicional a la plusvalía que te va a dar el Estado por estar invirtiendo de una manera inteligente en un Estado emergente, donde está yendo a vivir muchísima gente, muchas empresas, grandes empleos, todo esto. Hablamos de preventa. Cuéntanos un poquito más, ¿en qué etapa está hoy Balance y cuáles son los precios? Así es, Carlos. El verdadero negocio en bienes raíces está definitivamente en el momento de compra. Tú cuando vendes, vendes a precio de mercado, si no estás fuera. Y si hablamos de momento de compra, pues preventa, etapa uno, lista cero, como le queramos llamar, es el mejor momento en el que puedes llegar a hacer tu inversión inmobiliaria. Estamos en ese momento, Carlos, pues justo en el instante en el que vas a encontrar el mejor precio de lista, pero a la vez el financiamiento más prolongado y con las mejores promociones. Definitivamente lo que estamos viendo ahora, pues no lo vamos a ver en las etapas subsecuentes del proyecto. ¿De qué precios referenciales estamos hablando? En precio de lista, pues lotes de 300 metros cuadrados que empiezan en 120 mil pesos, pero que adicionalmente para los clientes que nos acompañen en el próximo webinar van a tener acceso a una promoción de descuento de hasta el 25% del valor del lote y además con un financiamiento súper extendido a 48 meses sin intereses. Entonces es precio de lista, pero también es promoción y un financiamiento espectacular para que podamos invertir sin descapitalizarnos. Estamos hablando que si nuestro cliente accede a la promoción máxima, va a estar pagando cuotas de menos de mil pesos al mes por un desarrollo que se entrega con todas estas amenidades y acceso a su club de playa en diciembre del 2027. Propiedad 100% escriturable, Carlos. Guau, Male. Aquí es donde me gusta siempre desmentir a Karim porque él dice el mejor momento para invertir era ayer. No, aquí en Balance, el mejor momento para invertir es hoy, ¿no? El mejor momento era ayer, el segundo mejor momento es hoy. No, hoy el mejor momento. Así que si están interesados en invertir en Balance, en conocer más de este proyecto, como bien les comentaba Male, va a haber un webinar. Ahorita nos hablas un poquito más de la fecha del webinar, pero va a haber un webinar para todos aquellos inversionistas que quieran hoy obtener esta plusvalía, obtener estos precios, 48 meses sin intereses. Es increíble todas estas ofertas. Lo único que tienen que hacer es marcar al 56-33-12-13-14. Van a ponernos ahí Balance, ¿sí? O inversión en Yucatán. Pónganos terreno de inversión en Yucatán. Para los que se les complique un poco la palabra en inglés, ¿no? Van a ponernos ahí 56-33-12-13-14. Y eso te acreditará a que te enviemos la liga para este webinar. ¿Cuándo va a ser el webinar, Male? Háblanos un poquito más de esto. Así es, Carlos. El webinar, pues, nos estamos invitando para este domingo nueve y media de la mañana. Nos vemos vía Zoom. Es un webinar gratuito donde repasaremos también los criterios que detonan una inversión altamente rentable y segura en Yucatán. Pues, tienes todo por ganar en este webinar. llegar en el momento preciso. Y te recuerdo que se trata de un desarrollo con 12 amenidades que van relacionadas todas con el tema holístico. Temazcal, parques zen, miradores, parques infantiles. Todo esto que, pues, va a ser un entorno mágico dentro del propio desarrollo. Los primeros nueve clientes que confirmen asistencia a este webinar podrán acceder a este descuento máximo de hasta el 25% del valor del lote. Los esperamos en el webinar. Será un gusto verlos ahí. Muchísimas gracias, Male. Recuerda, el número es 5633121314. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por habernos acompañado en esta emisión. No olviden escucharnos cada lunes, martes, miércoles y viernes de 10 a 11 de la noche. Los jueves estamos de 9 a 11 de la noche y sábados de 2 a 4 de la tarde por Imagen Radio e Imagen TV Multicast. Hasta la próxima. Soy Karin Gudiabí y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de inversiones inmobiliarias por Imagen Radio. Te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones. Cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario. Mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario. Gracias por tu participación y no olvides, suscríbete al canal y activa la campanita.